Otra canción Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es un hermoso Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre y a quien Hay que llorar La vida es un hermoso Es más bello que ir cantando Hay que llorar La vida es un hermoso Y las penas se van cantando Hay que llorar No hay que llorar La vida es un hermoso Y las penas se van cantando La vida es un hermoso Y las penas se van cantando